Hoy voy a jugar por primera vez al nuevo Fórmula 1 2021 Este juego de carreras que simula la realidad Con circuitos reales como Mónaco, Austria, Brasil y entre muchas más Jugaremos en mando Porque el volante todavía no me ha llegado Carreras contra suscriptores del canal en muchos de los circuitos del videojuego Objetivo del vídeo, quedar primeros Obstáculos, soy tremendamente malo Vale, es una vuelta de clasificación y cinco vueltas de carrera Nada más que eso Vale, esto es clasificación, ¿eh? Vamos ya, reconozco este mapeado, no pasa nada Madre mía, qué curva, tío, qué curva, qué curva Qué curva, buena, buena curva, buena curva He perdido un poco de tiempo, seguramente sí Espero que no sea suscriptores otakus, tío Buena, buena, frenada es la primera vez que juego en Gran Bretaña, ¿eh, tío? No juego en mi vida a Gran Bretaña, parece bastante fácil Cricuturamente, digo Espero que sea una grandísima vuelta Ay, Dios mío, no sé qué posición empezar, ¿eh? Hay que frenar, cuidado, frenar No, 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 que no se me vaya el coche Dios santo, tío, Dios santo, tío, cuidado ¿Dónde empezar, eh? No lo sé, tío Voy a ir último Bueno, perfecto, fin de la clasificación Hay gente que ya terminó la clasificación Vale, perfecto, lo tenemos Terminó la clasificación Empezamos doceavos Vamos, amigos, ¿eh? Vamos, empieza Vale, 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 hemos arrancado Hemos arrancado, me adelanta, mierda, he empezado tarde He empezado tarde, me cago en mi prima Ahí voy último, no pasa nada Vamos aquí Vale, no hay choque, no hay choque, no hay choque ¡Sí que hay choque! Me están chocando Cuidado, cuidado, me han chocado Me han chocado, amigos Vale, sí que hay choques ¡No hay doceavo! ¡No, me adelanta un tío Stannis! ¿Qué es esto, tío? Cuidado, cuidado Aquí, buena, buena, buena Buen giro Cuidado con el choque, cuidado con el choque, chicos Cuidado con el choque Me estoy comiendo un tío, no pasa nada Soy un fantasma Posición número 11 ¡Ay, la gente ha chocado! La gente está chocando No entiendo nada Bueno, bueno, vámonos La gente se está yendo de madre Pero bueno, un tío se ha perdido Me adelanta ¡Eh! Me está adelantando por la derecha ¿Qué dices? ¡Pero cómo corre más tu coche! Tengo oceiros detrás Oceiros, no me adelantes, eh Oceiros, oceiros Como me adelantes me rayo ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Cómo corre tanto su coche? Me ha chocado Cuidado Vale, perfecto Cuidado con oceiros Le he chocado yo Lo siento, oceiros Madre mía, Stannis me está adelantando, tío ¡Ay, se me va el coche! Cuidado Me va, se me va He caído un coche ¡Oh, oh, oh! ¡Stannis! ¡Mira qué hostia! ¡Te has pegado! ¡Stannis! Oceiros, tío Corre más que yo Cuidado, oceiros Adelantado por aquí, bramos ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, adelantamiento! No les he permitido Ok ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué adelantamiento, tío! ¡Qué adelantamiento! Adiós, amigo ¿Lo vemos? Esta carrera me está encantando Cuidado, cuidado Con este frenado ¡Ay, me freno demasiado! Me freno demasiado Los tengo aquí a todos, eh Cuidado No, me adelanta Me adelanta, me adelanta ¡Oh! ¡Qué adelantamiento! ¡No! ¿Varimos curva? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se me ha ido el coche! ¡Se me ha ido el coche! Cuidado Cuidado ¡Cuidado, adelantamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, qué adelantamiento! ¡Cuidado aquí, cuidado! ¡Cuidado que estáis pegados! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh! ¡Dios mío, chaval! Me adelanta Dios mío, que adelantamiento me acaba de hacer A tu casa ¡Oh! ¡Ilegal! ¡Ela ha liado, la liado, la liado! ¡Oceiros lo ha liado! ¡Vamos, oceiros! ¡Vamos, oceiros! ¡Vamos, la ha liado, la ha liado, la ha liado! ¡Vamos! 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 No hay que mantenerse Ganador, Pergio Serez Ha ganado ya la carrera, perfecto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Dime que sí, dime que sí, por favor ¡Vamos! ¡Vale! Hemos quedado séptimos, tío Ni tan mal, de verdad Dejamos a Austria ¡Qué santo, ¿no? ¡Qué rápido! Vale, 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 vale Terminamos la clasificación Lo tenemos, lo tenemos La verdad es que empezamos muy mal Solo hemos estado a cuatro segundos el primero Tampoco hay tanta diferencia Solo son cuatro segundos, señores Suelta en Bragg en 3, 2, 1 ¡Vamos, suéltalo! Perfecto, buena Buen inicio, eh Muy buen inicio, Peter Tantísimo inicio Empezamos fuerte ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Fernando! ¡Ay, Fernando! ¡Que no le choquen, por favor! ¡La gente se va por fuera! ¡Árbitro! Dios mío, chaval Dios mío, chaval ¡Qué inicio! Que no choquéis, no choquéis, no choquéis Lo hago en este giro Es complicado este giro Vale, buen giro Encima ha tapado a todo el mundo Muy bien, adelantamos, eh ¡Bueno! ¡Árbitro! No, voy último Me acaban de torear la carrera entera ¿Qué ha sido eso, tío? Dios mío, me está pillando ventaja Un segundo lo tenemos A ver, esto no lo pillamos ya ¡Qué cerca te tengo! Te juro que te pillo ¡No! 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 ¡No lo creo, tío! ¡No he adelantado al último, en serio! ¡Qué mala carrera, tío! Ni aparecemos, chicos Ni aparecemos Tricuto de Brasil Vuelta de clasificación ¡Ay! ¿Dónde empiezo? ¡Oh! No me lo creo, tío Bueno, a ver Podría ser peor, eh Empezamos 14 y 19 3, 2, 1 Suéltalo ya Buen inicio Buen inicio Buena, 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 buena ¡Vamos a ello! Empezamos fuerte Velocidad punta Se ha chocado, se ha chocado Cuidado Cuidado que se ha choqué ese tío, eh Cuidado que se ha choqué ¡Ay! La gente se está chocando La gente se está chocando Cuidado Cuidado, verbo Quince de peña Déjame Déjame, José La gente se sigue chocando ¡Vámonos! ¡Vamos, onceavos! Estoy frenándote aquí ¡Ay! No, no quiero choques No quiero choques No quiero choques ¡No quiero choques! ¡Otro tío que se ha chocado, Vicente! ¡Adiós, Vicente! ¡Ay! Que no me gira el coche ¡Pero! No me lo creo, tío No me lo creo, tío ¡Ah! Madre mía Madre mía Madre mía Sanción de dos segundos ¿De qué? ¿Dos segundos? Pero si no he hecho nada Cuidado Madre mía, esto es la guerra Me adelantan ¿Cómo que me adelantan? Hay otro tío que se choca, tío Otro tío que se choca ¡Ay! Que se me va el coche Se me va el coche No me choquen, eh Buena Otro tío que se choca Cuidado, cuidado Madre ¡Eh! 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 ¿Qué me han dado por detrás? Si no pillamos Me han intentado adelantar Y me han conseguido Cerdo Cerdo No, 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 no Te cierro, te cierro, te cierro Te cierro Esto es mío No me adelantas, cerdo Me están chupando el culo, señora Corre Voy octavo todavía No me lo creo ni yo ahora mismo Hemos empezado a catorceavos ¡Eh! 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 ¡Hijo de pu... Vuelta número 3 de 5 ¡Eh! ¡Tío! ¡Tío! ¡Vicente! Esta es la última vuelta Vicente me adelanta Se choca a los dos Madre mía Es que están locos de la cabeza Están locos de la cabeza, tío Cuidado con Vicente Cuidado con Vicente Que no me quiero chocar Vicente, no troleemos No troleemos Por favor, la partida, Vicente, tío Madre mía Es la carrera más emocionante Que he visto en mi vida, tío Estamos coche con coche pegadito los dos ¡Ahí lo he chocado! ¡Ahí lo he chocado! ¡Ahí lo he chocado! ¡He chocado a Vicente! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vicente se ha chocado al final! ¡Vamooo! Vamos a ello Vuelta de clasificación Turno de Monaco ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Somos gilipollos! Empiezo último Perfecto Vamos Vamos Vale Buen inicio Buena, 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 buena Buenísimo inicio Cuidado con los choques Cuidado con los choques Cuidado con los choques La gente se ha chocado aquí La gente se ha chocado ya Mucha gente se ha chocado ¡Mucha gente se ha ido a la mierda! ¡Madre mía, tío! Es que tengo suscriptores que están locos de la cabeza, tío Y Monaco todavía no es más Dios santo de mi vida ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Cuidado aquí Otro tío que se ha chocado Perfecto Nos vemos Adiós Muy buenas Cuidado, cuidado, cuidado Overbooking Overbooking en Monaco ¡Dios mío! ¿Sabes esto qué es? ¡Ah! Otro tío adelantado Voy séptimo Voy séptimo Voy séptimo ¡Pero madre mía! ¡Pero madre mía! ¡Qué insosan, Peter! ¡Qué inicio de carrera más espectacular! Me adelanta Madre mía Qué adelantamiento más bueno, ¿eh? Vicente, qué cabrón Frena, 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 frena Frena, frena, frena Frena, frena Esta curva es el terror Esta curva es ¡El demonio! Vale Vale, está chocado Vale, está chocado este tío Perfecto Un abrazo, dos fans Madre mía, brother Esta curva otra vez Se ha chocado Se ha chocado Se ha chocado Muy quinto Muy quinto, señores Muy quinto ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! Están todos pegados Están todos conmigo Están todos conmigo ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo miedo, tío Tengo miedo He empezado en la posición número 17 De momento no No celebremos nada No, no, no No, no, no Octavo Noveno No, décimo Décimo No, je, soy gilipollas Vale Aquí viene curva complicada Me la ha comido Me la ha comido Con el tío dos fans Me la hemos comido todos Catorceavo Muy bien, Ampeter No me lo puedo generar Como le estoy trolleando ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡José! ¡Qué me ha chocado, José! ¡Oh! ¡Oh! No me lo he creado ¡Sí! ¡Bueno, tío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Pues diciéndome lo 13 Podríamos haber soñado con algo mejor Pero tampoco está mal Se puede quedar primero, ¿eh? Se puede Confías en mí Vale Vuelta de clasificación terminada ¿Dónde terminamos? ¡Buah! Ahí lo tenemos De 11º Mira, esta cara que tengo Es la cara de concentración, bro Me siento Concentrado Vamos allá Empezamos Eros Rodríguez No sé quién eres Vamos por fuera, ¿eh? Por fuera, por fuera La gente está chocando Vale, perfecto Mucha gente por fuera Tranquilo Ok Muy bien, ¿eh? Se ha chocado de momento Hay un giro complicadísimo Un giro complicado Un giro complicado Que no me choque mucho Voy por fuera Un momentito, por favor Ahí estamos Por fuera, por dentro de nuevo Adelantamos ahora ¡Vamos ahora! ¡Adelantan, Peter! ¡Mueréis! ¡No, no, 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 no! ¡Choque, no, choque, no, choque, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Locos de mierda! Estamos a un segundo De sexto y del séptimo ¡Me tengo aquí a un tío atrás Que me está pisando el culo Hace los segundos ¡Ay, Diego! Estamos bien Me van a adelantar, ¿verdad? Este tío me adelanta Bueno, venga, va Perfecto, no pasa nada Me adelanta porque el tío corre más A lo mejor, ¿no? A lo mejor todavía no lo consigue Vale, no lo ha conseguido todavía ¿Lo tenemos? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Choques, no! ¡Vamos a tope octavos, tío! ¡Me están pisando el culo! ¡Vuelta número dos! ¡Dios mío! ¡Están todos aquí otra vez! ¡Tío, de verdad! ¡Tío, de verdad! ¡Eres lo peor! ¡Eres lo peor, de verdad, tío! ¡Eres lo peor que existe en la historia, Diego! ¡Madre mía, qué choque me ha hecho! Me va a acercar aquí Me ha adelantado el tío ¡Puto Dieguen! Cuidado, 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 cuidado No, 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 no ¡Me ha adelantado el tío! Vale, vale, vale Adelantamiento, adelantamiento Adelantamiento por el lado ¡Vámonos! ¡Por el costado! ¡Qué buena, Peter! ¡Qué buena! Me va a adelantar ¡No! ¡Corre más que yo, tío! ¡Corre más que yo! ¡No, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡No! Se me ha ido en la última vuelta Se me ha ido en la última vuelta ¡Se me ha ido en la última vuelta! ¡Se me ha ido en la última vuelta, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡En la última vuelta se me ha ido! Eh... Bélgica ¡Ay, Dios mío, se me ha pirado! Tiene la clasificación Eh... Ni tan mal realmente Bueno, no ha sido tan mal, ¿no? No ha sido octavo ni tan mal, ¿no? Ya Última carrera de todas Hay que hacerlo Bélgica De lograrlo Vale, vamos por fuera, ¿eh? Me acuerdo por fuera No, 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 tío Es que de verdad, Jorge Ya empezamos mal Es que encima solo me chocan a mí Para ir su... ¡Aaah! Brother Eh, Tony Durán Me cago en tu... ¡Seis horas después! ¡Hostia, de verdad! La gente chocando, ¿eh? Vámonos No, esta me la comió Esta me la comió Esta me la comió Madre, es que se han chocado Aquí se han chocado Se han chocado Se han chocado Se han chocado también Vale, otro tío aquí chocado Madre mía, tío Madre mía, tío Es que al final Ahora ha venido bien chocado Al principio Por demás que tú Y lo sabemos No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo... Nooo... Hasta la última carrera, tío No... No me lo creo, tío No me lo creo, tío ¡Suscríbete!